La licenciada Ruth Rodríguez ha dejado su huella dentro del deporte de los guantes, rompiendo con los estereotipos. Esta destacada líder de Buffalo Boxing Promotions se ha abierto camino en una disciplina dominada por los hombres. Lo que comenzaría con la idea de un reality show, dio paso a instaurar una de las mejores promotoras de boxeo en nuestra Nicaragua. Con la llegada de Rosendo al país, él traía muchos proyectos. Entre los proyectos estaba una academia de boxeo. Ese proyecto no se pudo ejecutar en ese momento. Entonces, él me dice, trabajemos sobre un reality, un reality boxing show. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en la formulación del proyecto y ya lo teníamos definido. Cuando nosotros presentamos el proyecto a la comisión de boxeo, ellos nos dicen que necesitamos tener constituida una promotora de boxeo. Entonces, nosotros constituimos Buffalo Boxing Promotions para poder completar el requisito para el reality. Como lo del reality, se había hecho un presupuesto bastante alto, entonces dice Rosendo, ¿y por qué no intentamos hacer un evento de boxeo antes de empezar con lo del reality? Entonces, fue un 16 de marzo que Buffalo Boxing debutó como promotora en el boxeo profesional en Ciudad Sandino. Y entonces tuvimos la presencia de los embajadores de Taiwán, de Estados Unidos, los embajadores culturales, el embajador de Perú y varias personalidades que estuvieron con nosotros esa noche. Vimos la aceptación del público, tuvimos más de mil personas en la plaza. Entonces, eso a nosotros nos motivó para seguir promoviendo boxeo hasta el sol de hoy. ¿Cuáles fueron las principales barreras, obstáculos que encontraste en el inicio de esta carrera y que con el tiempo lograste también ir superando? Mira, yo soy administradora de empresas. Cuando yo empecé en esto, yo pensé que se iba a tratar como cualquier otra empresa, ¿no? Y que me iba a limitar a eso, nada más. Sin embargo, ya conforme fuimos elaborando los eventos y cada una de las actividades que nosotros realizamos, vi que era una administración diferente y por un momento yo me sentí como que yo no iba a poder llevar el ritmo de esto porque en realidad la presión es bastante fuerte porque hay varios puntos a evaluar en cada evento. Pero ahí poco a poco me fui acomodando. Lo primero que hice fue aprenderme el reglamento de la comisión de boxeo porque vi que ese podía ser mi tope. Cuando yo quería opinar sobre algo, muchas veces venían. Y en su mayoría, bueno, de hecho no en su mayoría, en su totalidad, porque yo soy la única mujer en su totalidad, todos hombres. Y entonces que una mujer viniera, abriera la boca para emitir alguna opinión, pues a veces no era del agrado de mucho. Entonces lo que yo vi que mi arma, mi principal arma para poder hablar en el boxeo nicaragüense tenía que ser aprenderme el reglamento de la comisión de Nicaragua. Y entonces una vez que me aprendí el reglamento, yo les hablaba a ellos con bases, con artículos. Entonces como que ellos no podían contradecirme entonces mis opiniones cuando yo se las daba a ellos. El aprendizaje, la capacitación constante y esfuerzo es la fórmula del éxito para esta destacada promotora que también dedica tiempo para el trabajo social, apoyando a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Cuando se habla de amor a Nicaragua o amor a un país, no significa solamente no botar la basura en la calle o hacer cosas que sirvan en la sociedad, sino para mí servir. Antes de desarrollarme como promotora de boxeo, yo trabajé ocho años como joven. Yo trabajé en la parte de desarrollo personal, yo estaba en los centros penitenciarios, en los tutelares de menores, en los barrios, en las situaciones de riesgo. Entonces cuando a mí alguien me habla de amor a Nicaragua, yo le pregunto, ¿qué has hecho? Porque yo vengo de la cárcel. ¿Qué has hecho? Porque yo vengo de los barrios. De estar trabajando con jóvenes en situaciones de riesgo. Con los jóvenes cuando te los encontrás en acera, vos te cruzas de andén porque no quieres pasar a la orilla de ellos. Yo más bien los llamaba y estaba con ellos, porque se trataba esos proyectos de crear conciencia en ellos, de trabajar con la parte emocional de ellos y tratar de insertar a ese tipo de jóvenes en la sociedad para que fueran de provecho. O sea, que yo el trabajo con jóvenes siempre lo he realizado, aún antes de Buffalo Boxing Promotions. Venir a la promotora de boxeo y trabajar con jóvenes es algo que, pues para mí siempre fue un aliciente. Nosotros trabajamos porque ellos, si tienen la oportunidad de tener una carrera universitaria, la tengan. Eso es hablando de los boxeadores. Si el boxeador precisamente no es el que puede estudiar, pero sí puede estudiar su esposa, sí puede estudiar su hermano o alguien de su casa, entonces nosotros le brindamos la oportunidad de que ellos puedan tener un miembro de su familia estudiando en universidad por medio de alianzas que nosotros hemos hecho con diferentes universidades. Y si es de la parte social, nosotros trabajamos mucho con la gente que está necesitando, como niños con discapacidad, con los ancianos, con la gente más vulnerable del país realmente. Supimos también que recientemente pasaste un curso en línea que te permite ser jueza, llevar puntuaciones. Eso es realmente muy positivo, sobre todo para tu desarrollo dentro del ámbito boxístico, pero también que se abran las puertas a las mujeres en este nuevo reloj en Nicaragua. A mí siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado estar documentada. Si yo voy a un trabajo, siempre he tratado de estar en capacitaciones, no hacer el trabajo como improvisando. Entonces, bueno, ya estaba en el boxeo, ya aprendí lo que es administración, ya lo que es el montaje de los eventos, he estado en eventos internacionales asistiendo. Digamos que me he desarrollado en todas las etapas del boxeo, pero había algo como que yo decía, pero falta algo. Se me dio la oportunidad de que me dedicara al Consejo Mundial de Boxeo, la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo, que me becara con un curso, y yo solicité que el curso fuera de juez. Estaba indecisa, te voy a decir, porque yo quería el de nutrición o quería el de juez. Y me incliné por el de juez. Entonces me certificaron como juez internacional de boxeo, fui una de las mejores alumnas del curso, y estamos hablando con estudiantes de toda Latinoamérica. Entonces, eso es algo que me crea satisfacción. También en el curso de boxeo solo éramos como dos o tres mujeres las que estábamos en el curso de boxeo hablando internacionalmente también. Y de Nicaragua creo que soy la primera mujer que recibe el título de juez internacional de boxeo. El sueño por cumplir para Ruth Rodríguez es formar al campeón del mundo de Buffalo Boxing Promotions, que sin duda con trabajo llegará a la escuadra que dirige esta destacada empresaria. Nosotros cada año nos replanteamos las actividades que vamos a tener de Buffalo Boxing Promotions para este año, pese a todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar. Acordate del problema sociopolítico, después del problema sociopolítico ya medio nos veníamos estabilizando, nos cayó una pandemia, ok, no salimos de la pandemia, ya teníamos huracanes. Así que ha sido bastante extraviado todo este asunto. Aún así nosotros tenemos las metas de realizar los dos eventos en el año. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A futuro, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Tener un campeón. Para eso trabajamos todos los meses, formamos los eventos de boxeo, tratamos de construir un récord de la mejor manera posible para nuestros atletas con la esperanza de que algún día alguno de ellos se corone campeón del mundo. Esa sería, yo creo, mi cerecita en el pastel en lo que respecta al boxeo profesional. Así que cuando me voy a sentir satisfecha yo, yo voy a sentir que coroné el día que se corone campeón uno de nuestros boxeadores también. ¡Suscríbete al canal!